Muy buenas a todos familia, bienvenidos al canal, hoy os traigo una demo gratuita que la podéis descargar desde la Store Se llama Litnikmar o algo así, no tengo muy claro como se pronuncia en inglés Pero es un juego que me ha llamado la atención Porque... a ver, ajustamos pantalla, sí, perfecto Más que nada porque este juego yo lo vi por primera vez No apagues si ves esa señal, vale, perfecto Yo lo vi en la World Barcelona, la fira que hicieron en Barcelona hace un año Y lo presentaron allí el juego y la verdad es que no... me hizo gracia, no, tuve la oportunidad de probarlo, nada Un poquito porque había un montón de juegos y la verdad es que ya ni me acuerdo Pero la verdad es que la ambientación de este juego está brutal Y digo, bueno, como está gratuita os lo traigo al canal para que la gente que le guste este tipo de juegos Que no es que sea de mis preferidos, pero bueno Ya os digo, me llamó la atención en su momento en Barcelona Y aquí pues al ver lo que era una demo y es gratuita Pues oye, digo, lo voy a probar, lo traigo al canal Y a la gente que le interese pues os lo podéis descargar y probarlo, vale Vamos a ver que tal está Hola... vale, empieza, empieza No sé si será de miedo o... no tengo ni idea, eh Pero sí que la ambientación es muy oscurita, así en plan, ¿sabéis? Algo se mueve por ahí ¿Qué cojones es eso, tío? Espero que no se ha de miedo porque yo me cago vivo A ver... Parece una mujer esto, ¿no? Joder Joder, que yuyu da esto, tío Me cago en todo Joder Yuyu, tío A ver un segundo que me veo sin batería Si me va a ser igual Vale Estamos aquí Muy bien ¿Y qué hacemos aquí? Me puedo mover, sí Puedo saltar, sí Círculo Vale Círculo, el mechero Si le damos, lo apagamos Esto no sé qué hace Esto no sé qué hace Y saltamos, vale Esto así, esto así Así nos agachamos, vale Ok Y así, no sé qué hacemos Vale Vamos a hacer el mechero porque todo está muy oscuro Estoy concentrado, ¿eh? Y no me gusta, ¿eh? No me gusta porque... Está muy oscuro A ver Vamos a avanzar para adelante porque sí que es un juego bastante lineal Y no es que tenga un... No tengo... No es que tenga... No sé cómo explicaros Mucha cosa que hacer, ¿no? Es tirar para adelante y... Supongo que habrán... ¿Esto qué hace? Vale Esto lo hemos encendido Esto creo que es como... Como... Donde se guarda la partida, ¿vale? O sea, como un checkpoint o algo así creo que es Y le damos aquí Y si morimos por lo que sea Pues volveremos a nacer aquí, ¿vale? Yo creo que vamos a tener que tirar por aquí A ver ¿Cómo se abre esto? No, así no A ver Vale L2 Y tiramos para atrás Ok, ok Vale Tiendo mi mechero Y aquí habrá que agacharse, ¿no? A ver, no A ver que estoy ahora aún Eh... Así, ¿no? Que echarse... Vale, perfecto Tiramos para adelante Joder que Yu Yu da esto, ¿no, tío? A ver que nos encontramos Joder, tío Joder, tío Vale Por aquí Porque por arriba la podemos escalar Vale, avanzamos por aquí No me fío de esa rampa, ¿eh? No me fío un pelo, tío Vale, vale A ver, nos seguimos agachando Y tiramos para adelante Ay, coño Qué susto, tío Vale Unas escaleras por ahí Estiramos un poco Pero... Para adelante Esto tiene pinta de... Para adelante Para abajo, para adelante Como digo La ambientación está muy guapa Y los sonidos, tío Me ponen los pelos un poco como de punta, ¿sabes? O sea... No veo lo que hay delante, tío Me ponen muy nervioso, ¿eh? Eh, eh, eh ¿Qué es eso de ahí enfrente, tío? ¿Qué cojones? Me da miedito, ¿eh? ¿Lo podemos coger o qué? Es como una muñeca esta rara, tío A ver Vas, que le den por culo, tío Uy, qué susto Venga, avanzamos Mira, aquí está... No agachamos Vale Aquí está la entrada Ok Joder, tío Es lo que os digo La ambientación da un poco de yuyo, ¿eh? Sofares colocados Igual tenemos que hacer aquí alguna historia Pues de momento, ¿no? Ah, mira, esto lo puedo coger tú Pero no ¿Y eso? Mira, me está alumbrando aquí algo este rollo Vale, ahí vemos una salida No veo que haya que hacer mucha cosa más Aquí, gente, o sea, que vamos para adelante A ver ¿Cómo hacemos eso? ¡Ojo! Vale, vale, vale Hay que darle saltando y al L2 Ok, ok ¡Ah! Hostia, tío ¿Y este, tío? ¿Colgado aquí? Me cago en la puta, tío A ver, a ver, a ver Eh... ¿Qué hay que hacer aquí, tío? A ver Supongo que habrá que salir por la puerta No puedo hacer nada Y no llego a abrir la puerta O sea que... A ver si puedo coger la silla esta Ah, sí, mira Vale, 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 vale Hombre, parece bastante intuitivo el juego, ¿no? Pero a ver si la podemos poner de lado O yo que sé Eh... A ver Vale No Yo diría que tiene que ser por... Ah, bueno, pero tengo que apretar el L2 Un segundo Vale, vale, vale Ok, ok ¡Ujo! No me gusta, eh Tan oscuro, tío Os lo digo en serio, eh Vale Sigamos avanzando para adelante ¿Esto qué es, tío? Y oigo una cosa tan, tan, tan Me está poniendo súper nervioso eso, tío Vale, aquí no podemos hacer nada ¿Esto qué hay? Aquí tampoco Mira, veo las manos ahí A ver Te va indicando, te da pistas, parece, ¿no? Vale ¡Uuuh! Cuidado Y esto parece como una escalera, ¿no? A ver Vale Tienes que dejar apretado esto Si no, no sube, eh Vale De momento, bien Vale Y sacamos nuestro pedazo de mechero Aquí ¡Uy! ¿Qué es eso, tío? ¡Ah! ¡Mira! ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué coño! ¡Qué cojones! Vale Sabemos que hay bichos Su puta vida Que susto me ha pegado, tío Tendremos claro una cosa Que eso No nos puede tocar, ¿eh? Que lo sepáis Esa mierda no nos puede tocar, ¿eh? Míralo ¡Vámonos! Eso es Caca Eso es malo ¿Podemos hacer algo? No, vale Pues avanzamos Ya lo digo, gente Lo tenéis en las torres ¡Uy! 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 ¡Bicho malo! ¡Ay! Coño, que vienen para acá los cabrones, tío Bicho malo Bicho malo ¿Esto qué es? Esto parece como si Vale Ok Abrimos puerta Bichos malos Más bichos malos ¿Y aquí qué? Bueno, aquí no se puede Hay una válvula Digo, a ver si la aprieto A ver, espérate Ah, ojo Vale Coño Avanzamos Uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Atentos Cuando sale el ojo a la derecha ¿Qué es eso? Hostia, que no es esto Un bichillo por ahí dando vuelta Me cago en todo Me cago en todo Cuando sale el ojo a la derecha Es que está guardando ¡Ay! ¿Me cago en? Uy, 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 uy Corre, corre, corre por tu vida. ¡Hala, tío! Esto... ¿Cómo que...? ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Joder! ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto, tío! Ahora, tenemos aquí una historia de estas para encender. Y encendemos. Vale, está guardando la partida. ¿Ves? Cuando sale el ojo a la derecha. Vale, ¿qué tenemos que hacer aquí? Atentos. Esto pasa una escalera. O sea que subimos para arriba. Y no veo nada. Cubo aquí. ¡Uy! ¡Mirá el bichillo! ¡Mirá el bichillo! ¡Qué puta, qué susto, tío! A ver. Ojo que yo no soy muy de parkour. Y me puedo caer, pero ya, ¿eh? Vale, aguantamos aquí. Por aquí. Caleras para arriba. Vale, perfecto. No veo nada, ¿eh? Hostia, tú... No se ve nada, ¿eh, tío? Estoy un poco como... ¡Acojonadín! ¡Dios, qué susto, tío! ¡Ojo! Aquí hay que saltar. ¡Uf, uf, uf, uf! Los dos para arriba. Es que me da un yuyu, tío, que me encuentre... ...el bicho ese o los otros, tío. ¿Para abajo otra vez? Te tiene mareado esto, ¿eh? A ver, a ver. Mira, aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay una palanca o algo, tú. Efectivo y wonder. Vale, le damos... ¿Cómo se hace esto? Vale. ¡Ole! Vale. ¡Ojo que se cierra! ¡Ole! ¡Ole! O sea, esto va a ser... Esto va a hacerlo rápido y salir zumbando, ¿eh? Antes de que se cierre la puerta. O sea, que voy a pegar un salto aquí de la hostia. ¿Es muy posible que me caiga abajo? O sea, no llego ni de coña, tú. No llego ni de coña, tú. No llego ni de coña. ¿Cómo hacemos? No sé, tendrá que ser más rápido, ¿no? A ver. Mantén para correr. Ah, vale. Coño, lo podía haber dicho antes. Vale, vámonos. Vale, muy bien. Hasta luego. Mantén para correr. Pero salta, hijo mío, ¿no? Vale, vale, vale. Tenemos el cuadro para correr, que no lo sabía. Que ya os digo, esto es un poco... A verlas venir, ¿sabes? Cómo funciona. Venga, va. Estamos aquí. Vale, estamos al lado. Perfecto. Supongo que habrá que saltar y luego correr a saco, ¿vale? Vale, le damos a esto. Venga, va, otra vez. Vale, primero vamos a... A soltar esto. Vengamos. No, me acabo de enganchar, tú. Me acabo de enganchar con la mierda esta. Bueno, esto va a estar complicado, ¿eh? No complicado, pero... Cuidado, ¿eh? A ver. Cuestión de intentarlo varias veces hasta que salga. Vale, atentos. Ya. Ojo que pasamos, ¿eh? Ole. Sí, señor. Nada, era un poco... Pillele el rollete y ya está. A ver. Aquí parece... Hay una puerta ahí. ¿Y esto qué es? Igual ponemos por aquí, ¿o qué? Pues sí, oye. ¡Uy! Vale. Pues nada, avanzamos. Ya ves que el juego es bastante estático, ¿no? Que tampoco tiene mucha historia. O sea, es... ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué cojones? No tiene mucha historia. A ver. Digo yo que puedo subir por aquí, ¿o qué? Vale, sí. Parece que sí. ¿Qué era eso, tío? Me tiene ya un poco... A ver. Eh, ojo. Uy, 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 uy. Eh, vale. Es que quiero mirar pa'lante, tío, pero no veo nada. Ojo. Ojo, gente, ¿eh? Vale. Eh... Eso tiene electricidad, ¿eh? Ya lo veis. No me fío un pelo. Esto... ¡Y la ratatouque! Ya se ha metido por aquí. Eh... Ojo, no me hace nada, ¿eh? No se puede... Yo veo electricidad ahí. Nada, vamos a darle a ver. ¡Cojones! Sí que hace, sí. Su vida, tío. Es que lo sabía, ¿eh? Porque he visto ahí la electricidad, tío. Y ya... Como hemos jugado varios juegos, ya sabemos... Cuando se salta en chispa, no toques, Tony. Ya, tío, pero yo qué sé. A ver. Ah, mira, que aquí hay otra luz de estas que no le habíamos dado, tú. ¿La encendemos? Esto no sé si es algún tipo de logro o algo. O esto. Ah, no. Es que se guarda, es que se guarda. Pues nada, aquí habrá que desactivar la electricidad, como siempre. Ahí sí que vemos una cajetilla. Y va para aquí. La rata otra vez ahí, que me tiene loco. Esto se mueve, tío, pero... ¡Ah! Amigo. Mira, mira, mira dónde está la palanca, tío. Vale, 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 vale. Vamos a arribar a esto aquí. Lo de siempre, ¿no? Habrá que saltar, supongo. A ver. Ok, perfecto. Vale. Lo tenemos. Y ese tic-tac, tío. Ese tic-tac no me gusta, eh. Vale. Continuamos para adelante. Ojo, aquí hay más, eh. ¡Ep! A ver, otra puerta, tío. Mira el tren que chulo, tío. Otra puerta con electricidad. Vale, pues habrá que buscar la palanca, ¿no? Digo yo. Ahí veo una cosa. Ahí parece que hay algo. A ver esto, ¿qué coño es, tío? Porque hay que subir, seguro. Tiene pinta, eh. A ver. Si me deja, tío. Vale. No. Subo por aquí. Y por aquí. ¿Esto qué es? Es que no veo nada, tío. Ahí. Ah, vale. Ojo. Ah, que pasamos al otro lado. Vale. El tic-tac... Vamos a tener que pasar corriendo, eh. Ya lo estoy viendo yo. Ya veis. Seguro, eh. O sea, corre por tu vida. Amigo. ¿Qué dices? Pues se le he dado. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Hay que pasar corriendo. Eso está clarísimo. Y sabemos que podemos cerrar la puerta. Mira la rata ahí, que me tiene loco. ¿Qué? Vale, cerramos puerta. Perfecto. Cogemos eso otra vez. Aunque esto... Hay que primero... Empaparse viendo lo que hay que hacer, ¿sabes? Porque si no... Vale. Saltamos aquí. Y... Saltamos y le damos. Vale. Ahora sí está apagado esto, tú. Y salimos zumbando, ¿eh? Como si no hubiera... Como si no hubiera mañana. No veo nada. Me da igual, ¿eh? Si es donde está la puerta, como lo hemos visto antes. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Vale. Lo tenemos. ¡Uh! ¡Uf! ¡Uf! De poco, ¿eh? Vale. No hace nada. No me ciego un pelo por eso, ¿eh? No hace nada. No hace nada. No hace nada. Vale. Tenemos que pasar por delante, ¿eh? Y no hace nada. Tampoco se pueden hacer muchas cosas, pero bueno. Eh... A ver. ¿Qué es esto? ¡Oh! Cuidado, 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 cuidado. Vale. Este ojo me... Me mata, ¿eh? No me veo, tío. ¿Dónde estoy? Ojo. Ojo con el ojo, ¿sabes? Vámonos. ¡Uh! ¡Uy, uy, 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 uy! Casi, ¿eh? Venga, va. ¿Qué hay que hacer aquí ahora? Eh... Tiene pinta que por aquí arriba, ¿eh? Sí. Mira, aquí tenemos otra luz de estas. La vamos a encender. Para guardar, ¿sabes? Más que nada. Vale. Subimos por aquí. Perfecto. Vale, chavales. Esto lo tenemos claro. A ver, el juego mola, ¿eh? O sea... No es que digas, joder, vaya mierda el juego ni nada. ¿Qué va, tío? Y la ambientación está chulísima, o sea... Ahí no hay nada, ¿no? No sé qué hay ahí, tú. Espera, te vamos a mirar. Un momento. Sin ponernos nerviosos. Una puerta. Lo que no quiero es caerme abajo, ¿eh? Otra vez, o sea... ¿Qué es esto? Mira, otra niña de esas. Otra figurita de estas raras, tío. La vamos a tirar para abajo. No, no se tira para abajo. Fuera. No sé las figuras esas que son. Pero... Si os habéis fijado cuando me has empezado el juego... Lo primero que saliera era una figurilla de esas. Algo tiene que ver con el juego o algo tiene que pasar. No lo sé. Pero bueno. Si habéis jugado y lo sabéis, pues lo dejáis en los comments. Y así, pues... Lo sabremos todos. Avanzamos por aquí, que parece ser que... Que es por aquí la... La historia. Vale. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? El bicho... ¿Qué es esto, tío? Estoy nervioso, ¿eh? Esto es un monstruo, tío. Un bicho raro, ¿eh? Fíjate, tío. Chaval, tío. Se ha ido, ¿no? Vamos a decir un pelo, tío. ¡Qué susto, tío! Ha entrado por aquí. ¡Ey! ¿Qué es eso de arriba? ¿Qué coño es eso, tío? A ver, el tío ha venido por aquí, ¿eh? Es una puerta, ¿no? Pero... Bueno, típico. No llegamos. Habrá que coger algo para subirse ahí, digo yo. ¿Qué es esto que hay arriba, tío? Parecen niños, tío. Cunas, tío. Pero mira la mano, tío. Quita, quita. ¡Oh! ¡Madre mía! Bueno, pues llegamos a la final de la demo. Se me acaba de... De... De parar solo. Gracias por jugar, me dice. Esto es la demo. No hay más. El juego, interesante. Para que les guste este tipo de juegos así. La verdad es que es entretenido. Es bastante básico, por lo que veis. Es avanzar y tal. No sé lo que era el bicho ese que era. Pero me daba mucho yuyo. Y la ambientación sí que está brutal, ¿no? Y todo eso. Ya os digo, lo tuve la oportunidad de probarlo en el Games World de Barcelona hace un año. Y lo presentaban allí como el juego, cuando llevan un juego a la tira. Probé nada, dos minutos y tal. Pero como no encontraba hacer las cosas, digo, bueno, es que ahí me fui a otro juego, ¿no? Y ahora he tenido la oportunidad de probarlo y está guapo. Pues ahí lo tenéis, es gratis. Lo podéis descargar. La demo, eso sí. Y nada, espero que os haya gustado. Un like ahí a tope. Compartirlo, chavales, en la descripción tenéis todas las restricciones como siempre. Nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.